Hola, buenas noches. ¿Qué tal están? Marta Marrero is back. Ha vuelto al circuito profesional de pádel. Luego la escuchamos antes baloncesto porque la selección española acaba de ganar a Líbano por un contundente 59 a 104. Vaya paliza en el inicio del preolímpico. El Canario Santial Dama estuvo en el quinteto de Sergio Oscariolo. Además, Bahama sorprendió a Finlandia esta tarde por 85 a 96 y mañana aquí lo tienen. Jugarán Polonia-Bahama y España ante Angola. El jueves concluye esta primera fase con los dos últimos encuentros. Entonces se van a conocer las semifinales a disputar el sábado 6. Y la final con la Plaza Olímpica en juego queda para el domingo 7. Quien ya tiene el billete para ir a París hace tiempos. La selección de las Canarias, Leti Romero, Maite Cazorla y Leo Rodríguez ya han vuelto a concentrarse. Aquí las tienen para reanudar precisamente esa preparación olímpica con algunos cambios. Son bajas Silvia Domínguez por lesión y Laura Quevedo por motivos personales. Se unen a otras ausencias ya conocidas de antemano. Son bajas en lo deportivo importantes, pero bueno, cuando hablamos de grupo de selección, cuando hablamos que controlamos 20-25 jugadoras, pues bueno, cuando no hay estas cuatro, pues las siguientes cuatro entrarán y no me cabe ninguna duda de que lo harán con buen pie. En el baloncesto de las islas, Ethan Hupp no seguirá en las filas del Dreamland Gran Canaria. El pivot de Estados Unidos se marcha para comprometerse con el Valencia Basket. Hupp llegó el pasado verano y abandona la isla, habiendo jugado 53 encuentros oficiales con un notable papel. El que sí continuará en Gran Canaria es Pierre Pelos. El ala pivot francés cumplirá al menos un segundo año, ya que firma hasta 2025, pero con opción a una campaña más. Vamos con el fútbol ahora. El técnico Gran Canario Miguel Ángel Ramírez Medina vuelve a Catar, donde comenzó esa trayectoria que le ha llevado por países como Ecuador, Brasil y Estados Unidos, además de una última etapa en el Sporting de Gijón. Desde Catar atendió a Jesús Izquierdo. He perseguido sueños y la vida me ha ido dando la posibilidad de ir recorriendo mundos, de ir conociendo países, clubes y ha sido un regalo. Guacra es un país muy acogedor, que me trató siempre con mucho cariño. Y cuando vine en el Mundial volví a sentir como que estaba en casa. Cada vez están viniendo jugadores más jóvenes, con talento, con contratos largos. Un ejemplo muy cercano a nosotros es Rafa Mujica. Guacra tampoco es de esos clubes grandes de Catar con grandes presupuestos, sino que la mentalidad de Guacra es otra. Es ir creciendo. Ellos estaban en segunda división hace muy poco y han conseguido colocar al club en los últimos años en el top 4, incluso ganando la Copa de Catar el año pasado. Pero tenemos seis competiciones, son muchas. Para Miguel Ángel, la Unión Deportiva Las Palmas sigue haciendo las pruebas médicas previas al comienzo de los entrenamientos. Uno de los protagonistas de hoy ha sido Ale García, promesa del club, que jugó la pasada temporada cedido en el Antequera y que hace solo unos días amplió su contrato hasta 2027. El Extremo Amarillo disputó esta pasada campaña 37 partidos en los que consiguió anotar siete goles. Antes con Las Palmas, recordamos, anotó la pretemporada 2021 frente al Wolves y un año después volvió a marcar ante el Al-Shahab. Ahora busca quedarse por fin en la primera plantilla. La Unión Deportiva, que lleva 11.780 renovaciones de abonos, dato de esta misma noche. Mañana miércoles de 12 a 20 horas y jueves y viernes de 10 a 13 estará abierta la taquilla 7 para la retirada de ese carnet físico. La oficina del abonado también estará disponible durante las mañanas. La entidad es perigualar la histórica campaña pasada de 25.290 fieles. Y otra campaña de abonos, la del Club Deportivo Tenerife, se ha activado hoy de forma online. El jueves ya será presencial. Uno de los reclamos siempre son los fichajes, como el de Yuzi Diarra. El futbolista de Mali ha sido anunciado hoy como nuevo refuerzo y firma por tres temporadas. El centrocampista de 25 años proviene del Córdoba, con el que acaba de ascender a la Liga Hipermotion y también milita en el filial del Athletic de Bilbao. El curso pasado anotó cinco goles. El Museo Legends de Madrid, en colaboración con la Liga, la Liga F y la Bundesliga alemana, ha organizado la primera muestra, Fútbol unido por la diversidad. Una exposición inclusiva que incorpora objetos del Tenerife, Unión Deportiva y Costa de Geo. En la Copa América, vaya animación. Panamá ganó a Bolivia por 1-3 y Uruguay a Estados Unidos por 1-0. Ambas están en unos cuartos de final que se completan esta próxima madrugada. Y en la Eurocopa, buen ambiente de España. En los entrenamientos, La Roja con los Canarios. Pedrilla, Yose, se encuentra preparando, ya saben, ese partido de este viernes frente a la anfitriona Alemania. El equipo más unido que nunca afronta este encuentro con una mezcla de tranquilidad y motivación. Estamos tranquilos y, bueno, nosotros confiamos en nosotros mismos, sin venirnos arriba y sin menospreciar a nadie, pero confiando en que podemos ganar a cualquiera. Volamos a Segovia. La selección española con la Gran Canaria Misa Rodríguez sigue preparando allí esos dos próximos partidos clasificatorios para la Eurocopa frente a República Checa y Bélgica, pero sin perder de vista los Juegos Olímpicos. De hecho, mañana por la tarde es lo más esperado. La seleccionadora Monsetomé dará la lista definitiva. Ahora retomamos nuestro tema de cabecera. A finales de 2022, la Gran Canaria Marta Marrero anunció que se retiraba del padel temporalmente con el deseo de ser madre. Hace tan solo siete meses dio a luz a su hija Flavia y ya ha vuelto al circuito profesional. Aarón Suárez habló con una de las mejores jugadoras del mundo. Marta Marrero está de vuelta. La Gran Canaria que llegó a liderar el circuito profesional de padel volvió a las pistas después de cumplir otro de sus sueños, el de ser madre. Lo hizo con una nueva pareja deportiva y siete meses después del nacimiento de su hija. Al principio, los primeros meses, decía Jope que bien se está sin pasar nervios, sin viajar. Poco a poco me fue entrando también el gusanillo porque me puse a ver mucho padel y más padel que nunca. Todo el embarazo, había días que no podía con mi vida, pero sí que me cuide muchísimo. Mantener, aunque sea unos mínimos, me ha ayudado al post-vuelta. Eso sí, también vuelve con otra visión del padel. Ha cambiado el sentido. Al final, ahora tienes una prioridad, que es la niña por encima del padel. Quizás antes era el padel por delante de todo y ha perdido ya los dos torneos. Y cuando la ves, se te quitan un poco las penas. Es un esfuerzo y eso también me da fuerzas a mí para salir de la pista y lucharlo al máximo. Luchar al máximo y también disfrutar es el objetivo ahora primordial de una Marta Marrero que vuelve a la competición. Nos vamos al agua en Pozo Izquierdo. La cuarta jornada del Campeonato Mundial de Winsurf estuvo protagonizada por la categoría sub-21. En ella, Liam Duncanberg subió a lo más alto del podio. El canario, quien fuera campeón del mundo junior el año pasado, sigue por tanto los pasos de su legendario padre Bjorn. Un apunte de Waterpolo. El entrenador sevillano Enrique Cruz, de 31 años, es el nuevo técnico de las guayotas del Echeida. Acaba de retirarse como portero del San Feliu. Y otro Enrique Cruz es uno de los rivales de Sergio Fuentes, el piloto tinerfeño. Junto a su inseparable copiloto Arida y Bonilla, afronta este fin de semana la segunda prueba de la temporada en la llamada Clio Trophy de España. Tras quedar en segunda posición en Lisboa, si se corre también en Portugal, ahora afronta un exigente rally Rías Baixas en Galicia. El objetivo es conseguir un buen resultado que le permita seguir optando a la zona alta de la clasificación. Su buena campaña se refleja también en el regional de asfalto, donde recuerda en marcha en tercera posición. Si llegas ahí de nuevo y lo haces bien, significa que lo haces bien, que lo estás haciendo bien. Aquí a lo mejor has corrido tres años seguidas, la misma carretera o cuatro, y ya vas casi que de memoria. Luchar por la victoria claramente creo que queremos, hay que ser realistas. Vamos a intentar luchar por lo máximo de puntos posibles. La temporada en Canarias se me acaba en Laguna, no tenemos presupuesto para más y correr fuera nos quedan dos y ya cuando paremos en Laguna seguimos fuera e intentar ganar la copa a ver si se nos abre alguna puerta para el año que viene. Y en la lucha canaria el viernes arrancan las semifinales del torneo Diza-Gobierno de Canarias, esta vez en su competición femenina. Ese día 5 a partir de las 8 de la noche, ida del enfrentamiento Guamasa-Santa Rita en el norte de Tenerife. Y ya para el domingo a las 12 del mediodía queda el Roque Nublo Unión Tetir en Gran Canaria. Máxima emoción. Si la vida está llena de obstáculos que se lo digan a los y las valientes que participan en conquista a la victoria este domingo. Prueba OCR en el municipio del mismo nombre de Tenerife que puntúa para el nacional y por primera vez para Europa. Hablamos de distancias de 5 y 10 kilómetros, unos 20 obstáculos y mil plazas habilitadas. Mañana más deportes con Fatis Febles en Buenos Días Canarias. Nos vamos pero nos vemos. Feliz noche. ¡Gracias!